Intereses ocultos Ciudad de México F. Alimentadas por la pobreza y la inseguridad Las caravanas de migrantes que recorren México para llegar a Estados Unidos no tienen un líder definido, pero sí muchos actores involucrados y un sinfín de motivos Se convocaron para salir de Honduras a causa de la difícil situación de violencia callejera, y pensaron en hacerlo de manera colectiva para darse fortaleza y seguridad, dijo el experto en migración del tecnológico de Monterrey en Guadalajara Eduardo González Cuatro caravanas de migrantes centroamericanos, unas 10.000 personas en su mayoría de Honduras y El Salvador, recorren México en un éxodo sin precedentes que ha acentuado el agresivo discurso anti-inmigración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ayer afronta unos comicios legislativos como un plebiscito a su favor o en contra Según explicó la doctora en Ciencias Sociales Leticia Calderón Chelius, a la miseria y la inseguridad se le añade, al menos en Honduras, el cierre de la esperanza democrática para encontrar una solución La coincidencia con las legislativas de Estados Unidos, que ha facilitado que Trump use de nuevo la inmigración como un arma electoral, dispara todo tipo de conjeturas sobre a quien favorece el éxodo y los motivos de los organizadores El movimiento tiene, no obstante, precedentes porque desde hace unos 10 años varios contingentes cruzan México para llegar a Estados Unidos Por ejemplo, el llamado viacrucis del migrante de la Semana Santa, una de las principales incógnitas que rodea estas caravanas gira en torno a sus organizadores Según los propios migrantes en su mayoría familias con niños, se enteraron por vecinos y redes sociales de la iniciativa que les motivó a organizarse La caravana llegó a mis oídos por medio de unos primos que vienen de San Pedro Sula, y me avisaron y me pidieron que saliera con ellos De ahí me dijeron que no necesitaba dinero porque en Guatemala y México mucho nos apoyarían, dijo César Adrián Serrato, un migrante hondureño No obstante, desde que la primera caravana se formara el 13 de octubre en San Pedro Sula, Honduras, se ha hablado de intereses ocultos, y Guatemala y Honduras lamentaron los fines políticos que había detrás de ese primer contingente No veo una agenda oculta en la propia caravana Pero sí hay redes de organización local en los países, señaló el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, Ken Birg Puente, para Calderón Los liderazgos se han ido desarrollando durante el éxodo Migrantes se bañan y lavan su ropa durante una escala en Puebla ¡Suscríbete al canal!